Arroba Runa con los cocodrilos, regresa con ellos, detalles, cómo está físicamente, tu motivación y demás. Todo bien, todo bien, gracias a ellos de nuevo, aquí con los cocodrilos, motivadamente estoy súper bien, como siempre. Y nada, voy a hacer el trabajo que siempre he hecho para que el equipo gane. ¿Cómo ha sido recibido, cómo ves el conjunto en esta recta final, prácticamente ya clasificados? No, no, todo bien, todo bien, el equipo como siempre, ya estamos en lo que tenemos que estar clasificados, como el pueblo lo esperamos nosotros, y nada, tenemos varias series buenas ahora, las tunas industriales, pero el equipo está preparado, tenemos optimismo y estamos bien para dar la victoria. ¿Qué mensaje al pueblo que está por decir en Arroba Runa? Ah, al pueblo Matanza, que esperen lo mejor de nosotros, pegamos a Lebrón como primer año y nada, ahí vamos a estar siempre en los playos, dándole lo mejor de nosotros. Felicidades. Gracias.